¡Suscríbete! Ahí con el 9 Rafael Castellín El equipo que manda Noel San Vicente Los de Autori Víctor en la portería, decíamos un gran portero Con solo dos goles recibidos Rever en la central con Tiego Rafael Márquez es el otro central Santos por izquierda, Rui por derecha Adilson, Checo, Sousa Son los volantes Y en punta, Jonás Acompañado por ese 9 y medio Que es Maxi López, el argentino Bueno, una vez más El cuadro catalán Cuando, bueno, pues evidentemente Ahí están ya los papeles Mucha humadera, ¿sí? Perdón, Carlos No, es toda una fiesta Ya decíamos, es peligroso de repente eso de las antorchas Sí, pero El arranque Y ahí está el silbatazo El fútbol te tiene loco Entra ya, triple doble Esta para el cobro Viene Rey Servicio caliente, remate, ¡gol! 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 ¡De Caracas! ¡Gabriel Sichero! Ya lo decíamos Ya lo decíamos La combinación Rey Y Sichero a balón parado Puede ser letal Al minuto con 36 segundos Caracas Está celebrando el primer gol, Juan Carlos Es una fiesta ¡Qué buen centro de Rey! ¡Qué buena anticipación la de Sichero! Es una combinación, como ya decíamos Letal Un buen toque A ese espacio En donde Parten todos los del rojo del Ávila Parece que así lo practicaron Pero bueno Se impone la estatura de Sichero Para hacer el 1-0 Ya decíamos Tienen que hacer un partido Casi perfecto Atención Esa concentración Cuando viene Yonas con el centro Buscando a Maxi López Cuidado Algunos apuros Capaz de cortar Esos centros Viene Este servicio Remate ¡Vega! Tiene que venir a marcar también Para que uno de los centrales sobre Centro Ahí se pasó Yonas Y el balón que toma Figueroa Gran recorte Figueroa Atrás El tiro ¡Víctor! Tenerle la iniciativa Al conjunto brasileño Me parece que es La mejor postura de los venezolanos Y en el tiro Cerca Otra vez Poniendo Viene Barone Balón para Sichero 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 ¡Ay, ay, ay! Todavía Bueno Este Manuel Rey De esta zona cayó el gol De esta zona cayó el gol De esta zona cayó el gol Viene el centro Sai la defensa En posición adelantada El remate Cerca De Ibi El campeón de Conmebol Con el de Europa Cuando aquí viene Este intento de recorte Viene Castellín El tiro Cerca Cerca De ese balón caliente Bremer Piñán Tengo la busca Ahí está el centro De Rey La palomita Todavía El tiro Arriba No, pero bueno No quiero echar la sal Viene el tiro De Sous A palo Se está salvando Del cuadro De Caracas Vaya Tiro de Sous Salgan del área Que no se metan tanto Porque es más fácil Que le remate El centro De Checo Remate Vamos a ver Que es lo que indica Gol 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 De Gremio Ya lo decíamos Ya Gremio Había sido Mucho mejor Caracas Lo deja Despertar Lo deja crecer Y mira lo que son Las cosas Fabio Santos En una jugada Pues muy parecida Cuando Pues ahí se está Regando La cancha Mira Hace cuenta Que es una réplica Muy parecido Al gol Es cierto En esta ocasión Fue a segundo poste Pero viene El gol Por parte de Gremio Está Peñango Está Rafa Castellín Ninguno ve llegar La figura De Fabio Santos Que ya decíamos Este lateral izquierdo El 17 de junio El partido de vuelta Allá en Porto Alegre Ahí está El marcador final Caracas y Gremio Empatan a uno Vámonos Con el jugador Del partido Este 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 alto Espigado Lateral izquierdo Del Caracas Quien abrió el marcador Gabriel Sichero Es el jugador Del partido Inicia bien Inicia contundente Pensábamos Que iba a ser Un marcador Mucho mejor Para ellos Pero finalmente Se da El empate a uno Una pausa